hola familia de invitados a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal obviel te invita me presento soy obviel y este bueno acabo de decir el nombre de mi canal así que los invito a que no se vaya y no se pierda este nuevo vídeo en este su canal nos encontramos precisamente en la plaza de la independencia que bueno ya en el vídeo pasado estuvimos hablando del monumento artigas y del mausoleo y demás ahora que quiero presentarles bueno a mis espaldas tengo la entrada de la es y la puerta de la ciudad de esto y vamos a estar transitando por todo el peatonal zarandí y bueno vamos a estar conociendo algunos lugares emblemáticos de acá de toda esta zona de la ciudad vieja así que no se pierde este vídeo como siempre te pedimos déjame tu like déjame un comentario y comparte comparte con uruguayos y con otras personas fuera de esta gran nación uruguayos para que si estás fuera de uruguay pues renove es bueno pues tú tu sentimiento patriótico tu añoranza por tu paisito como le llaman acá al uruguay pero también a las personas que son de fuera que no conocen uruguay pues porque tenga la oportunidad de conocer lugares maravillosos de este país así que siga con nosotros obvierta invita bien recién salgo de la zona de la plaza y tenemos a nuestras espaldas precisamente los vestigios restos de la porte de la puerta de la entrada de la ciudadela que da inicio a la peatonal zarandí donde estoy parado ahora mismo pero bueno esta puerta de la entrada de la ciudadela bueno pues era parte de las fortificaciones terrestres construidas por los españoles en el siglo 18 y fue precisamente esa fortificación demolida en el año 1877 como parte del crecimiento poblacional de montevideo así que vamos a continuar por acá por la peatonal zarandí y conocer otras partes de acá de esta zona que bueno lo que estoy viendo me agrada es muy bonito bueno como curiosidad tenemos por acá estos soles en la peatonal zarandí que es como un homenaje a diferentes personalidades de la cultura uruguaya por aquí tenemos a mario benedetti pero si vamos por acá tenemos aquí no conozco a lágrimas río a mario benedetti si lo oído mencionar pero bueno lágrimas ríos y así consecutivamente pues podemos ver en toda la peatona en toda la peatonal zarandí soles con diferentes nombres de personalidades me imagino que de la cultura continuamos holga de grossi y así consecutivamente como ven todo está lleno de soles en ambos en ambas partes algo interesante bueno seguimos nuestro recorrido no te vayas obvierte en vida bien en nuestro recorrido por acá por la peatonal zarandí pues tenemos a nuestras espaldas está bueno esto que fue una óptica precisamente de pablo ferrando y bueno estuvo en él hace algunos años abandonada y creo que en el 2004 bueno pues hicieron un concurso y pues resultaron ganadores algunas personas personas que lo que le hicieron una librería y tiene bueno una combinación con una cafetería librería algo muy bonito y bueno también cabe destacar que es la arquitectura que predomina acá es una arquitectura que estuvo muy presente en el mundo entre los años 1920 y 1940 conocida como art deco verdad entonces se las voy a mirar para que tengan la vista del edificio que es de verdad muy muy bonito y 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 bueno familia acá nuestro recorrido por la peatonal zarandí estamos acá en en el número 294 precisamente en el peatonal zarandí 294 y tenemos por aquí a juniors juniors que bueno administras no soy el dueño del lugar es decir es el dueño del local cubano hermano cubano también que bueno me vio pasando por acá y me saludó y me ha invitado un café así que vamos a tomar un cortadito un café cortadito y 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 sobre todo cuando nos vemos con las actitudes que también ha manifestado en su canal, la verdad que nos inspira mucho, así que bueno, un éxito para él, para su canal y para todos los seguidores de este canal, un abrazo gigante así que pásese por acá por el kiosco Santana Santana, pásese por acá por la Petonal Sarandí, de este hermano cubano ya sabe, la gente de Cuba gente muy trabajadora, muy de salir adelante Obdient invita Pues por acá nos desviamos de la Petonal Sarandí y vamos precisamente camino al puerto, que bueno vemos una de las construcciones allá atrás al final vamos a a ver si podemos entrar al mercado del puerto, un lugar emblemático de acá y bueno, firmarles el puerto demás y demás ¡Gracias! Bueno y por ahí tenemos esta construcción que se parece mucho al Palacio Salvo y es la administración portuaria la administración del puerto y hacia esa zona nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno familia estamos aquí en el mercado del puerto ya lo vieron ahí nuestra entrada esto es un lugar esto es un lugar además de decirle que está muy bonito pero sí decirles que es algo interesante la cantidad de como Dios que hay internos acá como ven bueno en nuestra instancia en nuestra instancia acá en el mercado del puerto me encuentro con Carlos que nos va a explicar algunas cosas muy particulares de acá así que nada cámaras y micrófonos para Carlos primero que nada esta es la bebida típica de acá del mercado quien viene al mercado y no lo prueba es como si no hubiera venido se llama Medi y Medio porque es una mezcla de vino blanco y un espumante ya eso es así bienvenidos bueno yo no soy muy bebedor de beberías alcohólicas pero no importa vamos a probar sabe muy bien sabe rico tiene como que un un parecido tal vez a la sidra parecido un parecido es vino ya pero está está bien sabroso bueno y acá cabaña verónica tenemos cuatro platos acá vacío picaña entrecote bife de chorizo o bife angosto y ese acá es baby beef oco de bife o bife ancho ¿ve? cualquiera de estos cortes más o menos son 400 gramos de carne más un acompañamiento que puede ser ensalada o papa frita o puré o arroz bien servido el plato ya los precios por ejemplo de este tipo de platos así acompañado como dijiste no esa carne es angus carne premium sí claro y los precios están ahí más o menos iguales no hay mucha diferencia de precio entre una carne y otra el baby beef dice ancho el oco de bife 9.20 que son en dólares digamos a 40 valorando a 40 así para redondear 40 bueno mil pesos son 25 dólares más o menos son unos 24 y serían 22 dólares más o menos por ahí 22 dólares más o menos es el plato más caro más caro más o menos y probándola ahí más o menos después tenemos el entrecote el baby beef ojo de bife 8.90 y la picaña 9.20 perfecto 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 ¿y esto? esto es lo típico de Uruguay lo que come el Uruguayo esta carne es la que más come el Uruguayo se llama asado asado de tira ah el asado de tira si lo he oído mencionar el que tiene el huesito ya si vas a la casa del Uruguayo esta carne no falta no va a faltar no va a faltar bueno yo creo que si la comí un día si la comí el día que probé el mate ahí me me dieron esto lo que no lo grabé pero si creo que fue eso lo que me dieron es una carne muy sabrosa ya muchas gracias y bueno amigos tremenda explicación que nos dio el amigo por acá yo sigo probando esto que me encantó está muy rico y bueno vamos a seguir recorriendo por acá por el mercado del puerto así que nada si está por acá por Montevideo no dudes en llegar a este icónico icónico lugar de la capital uruguaya sea con nosotros Obdiel te invita si lo sigo yo si el otro día con el tema la silla estaba para arriba en Piriápolis Piriápolis era la feria ya lo vimos Tony como es Obdiel te invita 赞 que la go y ¡Gracias por ver! Bueno, familia, por acá tenemos una imagen acá dentro del mercado del puerto, precisamente de Carlos Gardel, el mayor o mejor exponente del tango rioplatense y nacido acá en Uruguay. Así que, bueno, seguimos nuestro recorrido por acá, por esta magnífica construcción que, como les decía, fue construida por ingleses, fue, bueno, pues dada por una compañía de construcción inglesa. Y, precisamente, era para la venta de frutas y vegetales, sobre todo, y carnes también, a, bueno, los viajeros que venían en los diferentes barcos que atrataban en el puerto de acá de Montevideo, que están muy próximos. Y, bueno, con el paso del tiempo, pues se convirtió en un lugar gastronómico, ¿verdad? Así que vamos a seguir recorriendo por acá la majestuosa construcción del mercado del puerto. ¡Suscríbete al canal! 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 como pueden ver ahora mismo no hay muchas muchas personas acá pero bueno vinimos a simplemente a curiosear a ver cuánto podía costar un paquete turístico e incluso nos dicen que los podemos encontrar incluso por 200 dólares las personas que tengan intenciones de venir acá a montevideo y seguir para buenos aires pues pueden hacerlo vamos a hacerlas hacia las afueras para ver bueno toda esta parte de la construcción que está muy bonita pues como le decía quien venga a montevideo y quiera seguir para buenos aires bueno pues puede hacerlo y conectarse a través de paquetes turísticos prácticamente al valor del peso estuvimos haciendo los cálculos y creo que sale más o menos en unos 200 dólares ida y vuelta hacia montevideo y bueno hay otros paquetes turísticos que lo podemos encontrar en 220 200 dólares que vienen incluidas con dos noches de hotel también simplemente esto bueno por curiosidad yo ahora no voy a argentina no tengo documentación no tengo nada pero bueno nada por curiosear ya que estamos acá en la zona del puerto obviel te invita no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a leer juntos la historia. Yo les voy a mirar la cámara. Un momentico. Bueno, claro, miren. Mírenlo acá, ¿verdad? Y dice, telemetro, esta pieza pertenece al corazón, al acorazado alemán Graf Spee, rescatado en el 2004 de los restos del buque hundido en 1939 a 8 kilómetros de donde estamos hoy, el puerto de Montevideo. Tenía dosado el primer equipo de radar que fue montado en buques de guerra y fue una de las piezas tantas innovaciones que desarrollaron los ingenieros alemanes al construir el Graf Spee. Este artefacto óptico de 27 toneladas permitía mejorar la puntería de los cañones. Y bueno, es un telemetro interesante. Interesante. Por acá lo ven. Y bueno, aquí también podemos ver el ancla de ese buque de guerra. Aquí lo dice, ancla Graf Spee. Y dice que perduren los ideales que hoy juntos defendemos. Interesante. Por aquí, el ancla. Y bueno, por acá también tenemos una escultura, una nueva escultura porque realmente parece estar en bronce. Pero es un monumento a el estibador, ¿verdad? Al estibador, a la persona que carga, por supuesto, y se ve estandando como unas sacas, unos sacos acá en el puerto. Así que sería un monumento al estibador del puerto de acá, de Montevideo. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo por el momento. Nos vamos despidiendo en el día de hoy. En este video, como siempre, le pedimos, nos dejen su like, nos dejen un comentario y compartan para que más invitados conozcan nuestro canal y se sumen al mismo. ¿Se les quiere? Obviel te invita. Obviel te invita. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.